Acostumbrado a la mentira, y cuando me di un trago la verdad, sentía que me moría. Acostumbrado a la mentira, y cuando me di un trago la verdad, sentía que me moría. Solo y sin tu compañía, después que nos juramos amor eterno y que pa' siempre me amaría. Yo creía que yo te creía, cuando decías que me amabas yo sabía que era mentira. Y me quedaba a tu lado solo por este amor, maldito que te tenía. Yo moría, y tú sabías porque yo te lo decía. Una semana, la misma ropa todos los días, y la mirada que me daba, estaba perdida. Y yo orándote, amándote, llorándote, pensándote, pensándote, pensándote que ibas a volver alguna vez. Y así no fue, orándote, amándote, llorándote, solo y yo me quedé. Acostumbrado a la mentira, y cuando me di un trago la verdad, sentía que me moría. Solo y sin tu compañía, después que nos juramos amor eterno y que pa' siempre me amaría. Mira, mira, en una foto, ya que no me puedes ver. Me he convertido en un fantasma, ya no tiene mi placer. Ve mi recuerdo en un espejo roto. ¿Crees que vas a enloquecer? El amor que yo te daba, lo supiste comprender. Toda mentira tiene el principio de una verdad. Mi culpa es que tú serás la música que da un sentido que yo cante, mi música de maldad. Toda mentira. Sentió que me morirá. ¡Santillo! ¡Santificado sea tu nombre! ¡Yeah! ¡Oh! 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 ¡Oh!